Anuel AA traiciona a Yailin y muestra a su hija al público Artista urbano le declara su amor a Yailin la más viral Anuel AA le dedica nueva canción a Karol G Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Yogi, Dani Mercedes, Jesús Acosta, Elías Solón y para Jessica Dimas Y si tú quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente, iniciamos con Rochi RD El cual el pasado fin de semana en Las Terrenas se fue viral con un video Donde una joven le intentó dar un beso en la boca Veamos Pero este en una reciente entrevista en Alofoques Radio Aclaró este video y lo sucedido con esa joven Ya que ustedes saben que andan unos rumores de una supuesta relación de este con Avila Tapia Veamos Pero mi gente, hablando de Rochi y la supuesta relación amorosa con Avila Tapia A este en esa entrevista le preguntaron sobre esta De lo que realmente está pasando Y si realmente ella le gusta Veamos Yo no sé si ella quisiera que se toque ese tema, ¿me entiendes? Estos días yo en mi vida de soltero me he puesto sin cacar pinteario Y yo en frecura le pregunto porque yo antes de hablar con cualquier mujer lo primero que le pregunto Por eso es que nunca hay divareo raro, ¿eh? ¿Tú tienes novio? ¿Tú estás soltera? ¿Qué le dijo compañero? Tú sabes, yo no tengo a nadie ¿Le gusta a Avila así o no? Me la sube un paquetón ¿Se han chuleado? ¿Sí o no? No manejo esa información Bueno mi gente, Rochi públicamente dice que le gustan a Avila Tapia Pero este no deja claro si realmente ya tienen una relación Pero mi gente, a Avila Tapia también le hacen una entrevista en el programa de Jessica Pereira A lo que a esta también le preguntan por Rochi RD Y miren lo que esta dice Te voy a ser sincera Él y yo nos conocemos desde hace un tiempito Hemos llevado una amistad Últimamente no hemos estado comentando emojis en Instagram Pero no, no más de ahí ¿Te gusta Rochi RD? Bueno, encuentro atractivo, sexy Para mi gusto Bueno mi gente, Avila Tapia también dice que le gusta Rochi RD Pero esta también niega que tengan una relación A pesar de que estos se viven comentando y subiendo fotos de cada uno Pero mi gente, saquen ustedes sus propias conclusiones Luego de ver las declaraciones de cada uno ¿Creen ustedes que realmente tengan una relación y quieran tenerla un poco en secreto? Déjelo en los comentarios Y mi gente, por otro lado Recientemente Romeo Santos en una entrevista Habló del futuro del Dembow a nivel mundial Y también del Alfa Veamos En unos cuantos añitos El Dembow Y ya eso se está sintiendo Pero el Dembow Algo grandioso va a pasar con el Dembow Mucho más grande que lo que está pasando Por ejemplo, tú tienes un líder ahora mismo que se llama el Alfa Tú vas a ver que los niveles que va a llegar ese género No me va a sorprender Romeo Santos predice que algo grande va a pasar con el Dembow a nivel mundial Y este pone como líder a el Alfa el Jefe Y por otro lado mi gente Anuel Doblea en un reciente concierto se deprendió de una de sus prendas Para este regalársela a una fanática Veamos El Dembow no fue ningún mal No creo No creo No creo No creo Y mi gente Hablando de Anuel Doblea Este acaba de anunciar una nueva canción con Eladio Carrion Que se estrena este jueves a las 12 de la noche A lo que mi gente en esta nueva canción Anuel Vuelve a dedicársela a la bebecita Este dándole mención Veamos Bueno mi gente Anuel sigue dándole mención a la bebecita Ya que este lo hizo en su última canción Y este vuelve y lo hace en este nuevo tema Pero no se sabe si realmente todo esto se trata de Anuel buscando una reconciliación O todo esto es marketing para este promocionar su carrera, su música y demás Y por otro lado y hablando de Anuel Doblea Pues mi gente está viral una publicación de un video que supuestamente publicó Anuel Doblea Donde este muestra a su hija al público con un mensaje que dice Papi te extraña, cataleya Pero mi gente realmente no se sabe la veracidad de este video, de esta publicación de Anuel Doblea Porque supuestamente lo borró en varios minutos Veamos El cantante urbano Anuel Doblea sorprendió a sus seguidores en las redes sociales Con un conmovedor video que muestra a su recién nacida hija cataleya A quien procreó junto a la también exponente urbana Yailin Lamás Viral En el video que fue subido a su cuenta de Instagram Y que posteriormente borró casi al instante En la publicación Anuel escribió Cataleya, papi te extraña y te ama Acompañado de la bandera de República Dominicana y de la isla de Puerto Rico Bueno mi gente según varios medios de comunicación Anuel Doblea habría publicado este video que ven en pantalla De su hija cataleya que luego supuestamente borró Pero mi gente también se dice que fue Yailin Lamás Viral Que mandó a borrar el video Ya que ella había dicho que no iba a publicar a su hija Mientras no pasaran unos 5 meses Va a mostrar a tu princesa cuando nazca Bendicione a los dos A lo que esta respondió No la mostraré hasta que tenga 4 o 5 meses Y mi gente finalizamos con Yailin Lamás Viral A la cual un artista urbano dominicano le declaró su amor públicamente Veamos En una reciente publicación de Shadowblob promocionando su nuevo tema Con Yailin Lamás Viral Musicólogo el libro le comenta Que buena se puso esa niña Que buena se puso esa niña peluche Ahí esta mi gente Que opinan ustedes Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Altive la campanita Dele me gusta a este video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video